A la premiación de los campeones y vicecampeones del Máster de Prensa La Verdad, así como también a los goleadores y equipos mejor ubicados, llegaron la reina de milagro María Gabriela Tobar y la alcaldesa de la ciudad economista Edis Robles. A su arribo, la burgomaestra Alistario Valdés, saludó con los aficionados al fútbol y dialogó con nuestro medio de comunicación. Estamos aquí cumpliendo con la promesa que hicimos el año pasado, entregar para el primer lugar mil dólares, que van a disfrutarlo con el compañerismo que se caracteriza y sobre todo esta iniciativa que ha tenido Prensa La Verdad, que año a año viene realizando estas actividades. Lo que se promete se cumple, alcaldesa. Así es, y estamos aquí presentes, bueno, esta mañana deportiva, el clima también nos ha ayudado bastante y la presencia de todos los milagreños que se han dado sitio esta mañana. Luego del abrazo de la alcaldesa de la ciudad economista Edis Robles y la consabida fotografía, se procedió a la premiación a los campeones, goleadores y equipos mejor ubicados dentro del torneo. Veamos. A ver, acá viene Marcelo Gutiérrez, en este momento se acerca Marcelo Gutiérrez. Es el argentino milagreño, es el argentino milagreño. Marcelo Gutiérrez, le damos la felicitación y le vamos a proceder. A ver si nos acompaña el doctor Alexander Cajas con la entrega de un premio en efectivo que entrega Prensa La Verdad para el goleador de Supermaster, don Marcelo Gutiérrez. En este momento se está procediendo ya a entregar un trofeo y también un premio económico al goleador del torneo, Marcelo Gutiérrez. Gracias Marcelo. Felicitaciones Marcelo, ¿qué te pareció? Muchas gracias, bien, bien, después del esfuerzo tiene su recompensa. El premio del tercer lugar y hay un premio en efectivo también, un premio económico. También hay un premio en efectivo de 200 dólares. En este momento la reina del máster hace la entrega del premio económico a Marville. Seguimos en la premiación de Prensa La Verdad. Y ahora sí en Supermaster la entrega para el vicecampeón. Y en Ceballos va a ser el encargado de recibir el trofeo de parte de la bellísima reina de Milagro. Hace la entrega del trofeo y la entrega también reina de un dinero, un premio en efectivo que entrega Prensa La Verdad, 300 dólares para Marville, una de las instituciones deportivas tradicionales de Milagro, de mayor éxito y representación. Muchísimas gracias, presidente. La entrega de un gigante trofeo al campeón. Prensa La Verdad y también el premio económico para el campeón máster. 500 dólares. Bueno, hay un premio de 500 dólares que recibe el campeón del Supermaster. También premia Prensa La Verdad. Dinero constante y sonante. Dinero constante y sonante. La alcaldesa la está tocando. Sigue acá también. Enfoque acá, amigo. Enfoque el premio de Prensa La Verdad. Dinero en efectivo que entrega Prensa La Verdad a los campeones de seminario. Espontáneamente, cuando fue la inauguración del campeonato, porque el premio que entrega Prensa La Verdad está ya establecido claramente. Entregamos tres premios. Pero la alcaldesa gentilmente dijo, vamos a dar mil dólares más para el campeonato. Es personal, por favor. Por si acaso hace la aclaración, la alcaldesa es del bolsillo de la alcaldesa, no es del municipio, es de sus ahorros, de sus negocios, es que hace llegar. Y quiere hacer uso de la palabra la alcaldesa. Buenas tardes, queridos deportistas que engalaran esta tarde deportiva, agradeciéndole a Dios por permitirnos estar aquí juntos, compartiendo en familia, entre amigos. Y sobre todo, gracias a la iniciativa que ha tenido un año más, Prensa La Verdad, presidida por el abogado William Reyes. Agradecerle a todas las personas que han colaborado para que esto se haga una realidad. Y hoy finalmente, ya premiando al campeón, hace un año estuvimos aquí en las canchas y voluntariamente dije que iba a dar mil dólares, 500 dólares para el campeón y 500 para el segundo puesto. Y es así que esta tarde estamos haciendo la entrega formalmente de lo que yo di la palabra, pues hoy estamos cumpliendo con lo que se ha dicho en el 2014. Quiero dejar claro que esto no es plata del municipio, esto es de mi sueldo, lo que yo he voluntariamente querido darle en apoyo al deporte milagreño. Y vamos a seguir apoyando en todo momento para que sigan realizándose estas actividades deportivas entre milagreños. Muchas gracias. Un incentivo, 100 dólares. También gentilmente nos ha acompañado el día de hoy, la hemos invitado, que nos va a hacer la entrega al goleador del campeonato máster, José Torres. Ha hecho 29 goles. Muy bien, se hace la entrega de también un premio económico, un incentivo al goleador de este torneo con 29 goles. Con una presencia masiva del público el día de hoy. Vamos a proceder a la entrega del premio en efectivo, 300 dólares en efectivo para Unión Valdespina, que ayer ya celebró el triunfo y hoy lo va a volver a celebrar. Unión Valdespina es el equipo que lidera el abogado Pedro Solínez. Son los anfitriones aquí del sector de Valdés los que nos facilitan el estadio. Bueno, ahora sí vamos con el segundo lugar. Yo le entregué en efectivo. Bellavista, un trofeo. Al vicecampeón del máster, al equipo de Bellavista. Perdió lamentablemente en la final el día de hoy frente a español. Aquí tiene el premio en efectivo.